Música Bueno, iniciando la cuarta batalla de este maldito juego que me hizo llorar Y ojo, nunca lo he pasado Con el pequeño Don Flamenco Directo de España, Madrid Venga pey, pequeño femenino Venga pey, pequeño femenino Venga pey, coño en tu madre Este es fácil porque es puro contra ataque ¡Ey! 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 ¡Madre! ¡Ya! 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 ¡Apeые monos! O DOES ¡No! 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 Más fácil, está muy fácil. Tengo miedo al que viene después de este, no me voy a botar. No, no. No, es que le cuesta 9 veces, no me voy a botar. Ay, le acabo la campana. No caes con mi madre. No caes con mi madre. No caes con mi madre. No, pero aguante, pico, que mal, ¡eh! Joder, pico. España. Listo, pico. Madrona esa mierda. No te esperaba a que reaccionara, ¿no? Madre. No, pico. Al piso, al piso. ¡Ay, no! ¡No! El ataque. ¡Ay, da! ¡Guanta, pero! ¡Listo! Bueno, nos vemos en la próxima batalla, así que a... A seguir ganando.